¿Cuáles son las políticas de implementación del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos? El modelo de gestión institucional y territorial es la herramienta técnica que desarrolla los mecanismos mediante los cuales las entidades públicas ejercerán las competencias establecidas en la matriz de competencias. El modelo de gestión institucional y territorial deberá detallar el rol de la institución, además de la estructura orgánica central y desconcentrada propuesta, y el relacionamiento interno e interinstitucional requerido para cumplir las atribuciones que le corresponden. El modelo de gestión institucional y territorial debe guardar relación directa con la matriz de competencias de manera que las competencias identificadas en la matriz se reflejen en los procesos agregadores de valor de la entidad, los mismos que se plasman en la estructura orgánica que trabaje cada institución en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Contenido. El modelo de gestión institucional y territorial deberá contener antecedentes, breves síntesis históricas sobre la entidad, la normativa legal mediante la cual se creó o modificó la misión y visión. B. Objetivos. Deberá incluirse el objetivo general de la entidad. C. Tipología. Identificación de la tipología de desconcentración a la que pertenece la entidad, explicando su vinculación con las particularidades técnicas de la misma. D. Nuevo rol institucional. Articulación a la Constitución, al Plan Nacional de Desarrollo, a las agendas sectoriales, agendas zonales y demás instrumentos de planificación. E. Detalle de facultades, productos y servicios por nivel. F. Deberá sistematizar los productos y o servicios que constan en la matriz de competencias, las facultades y o atribuciones a las que se refieren, tanto a nivel central como desconcentrado, así como las que son susceptibles de descentralización de acuerdo con la Constitución y a la ley. F. Mapa de relacionamiento interinstitucional. Es la descripción de la interrelación requerida para cumplir a cabalidad con las responsabilidades de las instituciones públicas, con detalle de los niveles de relacionamiento con las instituciones de la función ejecutiva, con otras funciones del Estado, empresas públicas, gobiernos autónomos, descentralizados, organizaciones privadas, así como organizaciones de la sociedad civil que participan en la operativización de sus atribuciones. Deberá identificarse los roles de cada institución, así como los mecanismos de relacionamiento entre las instituciones identificadas. G. Flujo de relacionamiento interinstitucional. Especificación del flujo de relacionamiento de la institución entre sus niveles desconcentrados, es decir, la descripción de la articulación del nivel central de la institución con sus niveles desconcentrados y viceversa, identificando mecanismos y flujos de coordinación. H. Estructura orgánica actual y propuesta. Deberá identificarse la estructura orgánica actual de la institución a nivel central y desconcentrado. Posteriormente, deberá indicarse la estructura orgánica propuesta a nivel central y desconcentrado para proceder al análisis de cambios registrando en la misma. Posteriormente, plan de implementación deberá elaborarse de manera sistematizada un plan que refleja las estrategias, actividades y acciones que la institución emprenderá para llevar a cabo la reforma institucional, identificando los cambios que la entidad requiere realizar para la implementación del nuevo modelo de gestión. Además, se describirán los recursos que la institución requiera para la implementación del nuevo modelo de gestión, realizando un estudio de análisis costo-beneficio, así como un ejercicio de optimización de los recursos actuales, tanto a nivel técnico, financiero, tecnológico, entre otros. Finalmente, J. Hoja de ruta. Se deberá detallar una hoja de ruta que contendrá las actividades que la institución desarrollará para implementar el nuevo modelo de gestión desconcentrado, definiendo plazos concretos para la ejecución de cada actividad. Será necesario determinar indicadores de seguimiento y de resultado y metas institucionales para la aplicación efectiva del proceso de reforma. Enfoque en la gestión para la institución se logra gracias a la estrategia detallada en el contenido del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, en el cual se integra las competencias estratégicas que brindan servicios al ciudadano de manera eficaz y eficiente. Éxito en este camino de permanente crecimiento y aprendizaje personal como institucional, innovando y valorando el conocimiento que esta experiencia aporta a la identidad organizacional y para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!